Bien, antes no podía hacerlo. Dennis German tiene una cadera de cinco meses, su segundo reemplazo. Dice que sus problemas de cadera se remontan a los años 60, cuando jugaba baloncesto con los Sun Devils. Esta vez fue al campamento de entrenamiento antes de la cirugía. Cuando me levanto y comienzo a caminar, puedo hacerlo mejor. Ella nos explicó qué ejercicios hacer y ya los he hecho unas mil veces. Ella es John Bolsan, que ha tenido cientos de pacientes en sus campamentos a lo largo de los años. Comprimimos el músculo hasta que sintamos esa presión en la espalda baja. Antes del reemplazo de las articulaciones, los pacientes reciben capacitación de dos horas. Aprenden sobre el manejo del dolor, obtienen una orientación de su próxima cirugía y aprenden ejercicios de rehabilitación. Cuanto más sepa el paciente, mejor lo hará. Disminuye su miedo, su ansiedad. Ayuda a los resultados al final cuando terminen con la cirugía. John dice que en los cinco años desde que comenzó el campamento de entrenamiento conjunto, las estadías promedio en el hospital bajaron de tres días a dos. Denise cree que el campamento le ayuda a mejorar más rápido. Es más lento de lo que quiero, pero está mejorando. Toma mucho tiempo cuando tienes 76 años. Su doctor le dijo que podría pasar un año antes de poder caminar sin ayuda, pero planea deshacerse del caminador en unas pocas semanas. Él y Sparky quieren volver al juego. ¡Gracias!